Hoy los líderes del Prusés salen de la prisión. Si seguimos teniendo un gobierno con Esquerra, ya sea con Junts per Cataluña o con el tripartito, vamos a seguir teniendo un gobierno que piensa solamente en 10 personas, que son los 10 líderes del Prusés. No piensan en 7 millones y medio de catalanes, por eso necesitamos que Ciudadanos lidere el próximo gobierno porque les aseguro que nosotros sí que vamos a pensar en 7 millones y medio de catalanes. Nosotros tenemos muchas ganas de que toda esa frustración, todas esas ganas de cambiar, toda esa indignación contra la situación política llegue solo hasta el 14 de febrero para abrir una nueva etapa.